hola hola les doy la bienvenida a este su canal papelería y novedades mario vamos a empezar con este videito con un una plática aún no sé cómo se le puede decir les pido una disculpa a todos ustedes porque no había subido vídeos como siempre los había yo subido ya que tenía mi cabeza llena de preocupaciones porque estaba un poco enferma ya ahorita ya gracias a dios ya todas esas nubes negras que estaban encima de mí ya desaparecieron ya estoy un poco más tranquila en ese aspecto de mi salud ya me siento mucho mejor y pues vamos a darle otra vez a subir vídeos y todo eso como siempre he estado acostumbrada a hacerlo ok ya les voy a decir todo todo como al principio la verdad de estos últimos vídeos los hacía porque pues les quería enseñar todo lo que lo que compraba pero no se los enseñaba a como yo estoy acostumbrada y pues mejor ya dejé de hacer porque no los estaba haciendo como me gustan como me gusta hacerlos pues y por eso ya mejor dejé de hacer vídeos una semana dos no tengo idea pero ya a partir de este vídeo ya se los voy a subir otra vez igual chicas direcciones todo hay notas que no encuentro notas que no encuentro pero sé específicamente donde los compramos y pues ustedes creo que ya también tienen ubicado la mayoría de los lugares que les voy a mencionar ahorita sale de antemano muchas gracias a todas esas personas que que me apoyaron les agradezco un montón un montón su apoyo porque pues pónganse de este lado y no nada más es este pues sube vídeos no te estés haciendo tonta y nada más o sea son un montón de situaciones que también nosotros tenemos y este y les agradezco a todas esas personas que apoyaron y y pues echaron la mano de una u otra manera no y las personas que nada más están echando tierra pues pónganse a hacer algo productivo pónganse a trabajar pónganse a ver qué hacen de su vida porque eso de nada más estar echando tierra y tierra y tierra y y no saber qué hay detrás de todo todo pues creo que no se vale no pónganse a hacer algo productivo chicas y chicos pero bueno ya dejando todo es un lado ahora compramos bueno vamos a empezar con todo esto de del cuidado para el cubit que todavía sigue o sea todavía está pues no tan fuerte como en un inicio pero pues todavía está lo que sí les digo es que todo esto ya bajo un buen ya bajo un buen todo esto para el cuidado porque cuando empezó estaba súper caro todos los cubrebocas el antimaterial todo estaba por las nubes ahorita ya bajo un montón un montonón y aparte ya sacaron cubrebocas nuevos el de moda el oficial el bueno el bueno era el kn 95 ahora ya sacaron este que se llama kf 94 cuesta 90 pesos el paquete trae 20 piezas no se los puedo enseñar chicas porque viene así selladito y no lo podemos sacar por higiene pero si se dan cuenta viene así y aparte esto se alza de los dos lados para que te cubra nariz y pues todo lo que es el mentón y pues no te entre por ningún lado el el bicho o sea te cubre perfectamente bien esto aquí está aquí está esto es lo que se ve aquí y esto que se ve acá doblado es esto y esto para que te cubra perfectamente lo que es la nariz y el mentón y no y no te entre pues nada por ningún lado están muy bien la verdad estos me gustan más que el kn se ven como más estéticos y te cubre mucho mejor el kn también te cubre pero se ve medio raro luego que parecen patos con eso pero pues ese era el de batalla pero ahora ya sacaron este chica se llama kf 94 mi clienta me lo pidió negro pero el negro por todos los está agotadísimo todo el mundo quiere negro está súper 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 agotado pues yo le traje este rosita para dama y este blanco para caballero espero y esté a gusto porque de verdad el negro está súper agotado por todos lados y en otros lados donde había te lo vendían suelto pero a 10 pesos y pues no manches salía 200 pesos el paquete y pues no definitivamente no bueno de este compramos dos paquetes a 90 pesos compramos esta careta que ustedes ya la conocen mucho mucho esta ya la ubican todos ustedes es esta careta de lente les digo que ya bajo un montón está 35 pesos con 10 te queda a 3.50 cada pieza y pues acá está su mica esta es la mica ya nada más aquí le atoras le quitas estos circulitos que vienen ya no más atorados y esos van aquí aquí en este huequito que sería acá y pues ya quedó lista tu careta a 3 a 3.50 se me hace súper accesible ya con que tú la 10 a 10 pesitos pues ya le sacas y un buen también ahí mismo compramos estos cubrebocas que son para el niño estos cuestan 5 pesos están súper guay todos estos hay un montón de modelos compramos 20 me parece vean de la mongos el el como se llama este el pulpo y pues de la mongos el pulpo hay un montón de colores de niño y para niña porque pues el pulpo lo buscan tanto niñas como niñas este es de a 5 pesos encontramos la careta ya súper 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 barata esta es de color tanto negra y de color tiene un costo de 35 pesos chicas les digo que ya bajó un montón todo esto esa es negra compramos una murada que se va degradando de arriba está súper fuerte y de abajo ya más clarita y la rosita aquí está 35 mil la rosita mi clienta me pidió esta rosita y la negra la morada pues es para mí para mayor protección y también me pidió de niño no más que la de niño la tenían desarmada vean este es de niño aquí están lo que sostiene pues los lentes y este va aquí para agarrar la nariz y pues no se te mueva esta la tenían desarmada porque dicen que se lo está vendiendo mucho y pues me imagino que sí porque está súper económica y también esta es de adulto esta se ve un poquito más grande ya vieron también de esa de colores hay de niño tanto de niño como de adulto de color transparente ya tienen un costo de 35 pesos donde compramos todo esto chicas es ahí en plaza pasaje te pito no me dieron nota ahí chicas ahí simplemente me hicieron la cuenta llámonos la que sigue ahí no dan nota pero ellos están ahí en plaza pasaje te pito es que luego cambian pero de Tengda ustedes se van a Tengda así todo derecho ven que Tengda está casi al rincón al fondo de la plaza así de la entrada o de la salida dependiendo porque luego las cambian pero por lo regular es la salida de la salida ustedes se van así todo derecho está Tengda así de como vas para la salida está a dos locales antes de salir antes de salir ahí están todos ellos vendiendo todo esto de cubrebocas caretas y demás y me faltan señales este negro de este si encontramos negro ahí está a 35 pesos con 50 piezas y pues como les digo ya está súper económico porque de verdad estaba bien caro las cublas las caretas están hasta 80 pesos ya los que eran más manchados 120 y todo así de guau pues que hacen pero pues estaban a ese precio y ahorita pues ya bajaron ya bajaron un montón a 35 pesos estas caretas de 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 policarbonato algo así se llaman y pues si ya ya es bastante bastante la diferencia y pues las cajitas siempre me las dan aparte las cajitas de los de las caretas de los cubrebocas que llevan caja esa parte esperen nota déjenme quito todo este despapalle aquí están todas las cajitas de los cubrebocas de los kf 94 y este es de las caretas estas son las de niños y estas son las de adulto sale acá están las de adulto las de adulto pues nada más es la imagen de la careta ah no acá está de adulto y de las de niño pues está ya el niñito espérenme acá está y las de niño pues están ya los niños así para que sepan no cuál es cuál pues el tamaño te lo dice todo no porque los de niño están bastante más chiquitos ok también compramos ahí este gel antibacterial este me agradó porque tiene 59 mililitros pero trae aloe vera y glicerina y pues se me hace muy buena idea porque en serio chicas las que van al centro saben que te ponen gel antibacterial a morir y las manos se te maltratan muy feo bueno a mí se me maltratan muy feo se me están resecando bien feo de tanto y tanto alcohol y aparte las como se llaman estas las yemas de los dedos se te adelgaza la piel pues y pues este te las protege porque tiene glicerina y aparte el aloe vera saben que ese aloe vera pues cuida bastante tus manos estas tuvieron un costo de 20 pesos una sola pieza o así el blister de 12 piezas te queda en 15 baja 5 pesos pues es bastantito chicas esos ya los tengo yo acá exhibiendo para vender porque esos si son míos aquí me buscan mucho todo eso y pues se me hicieron bien eso los damos a 25 pesos aquí y pues están vendiendo bien porque les dices tú que tiene glicerina y aloe vera y pues luego luego porque de verdad de verdad si se está maltratando mucho la bueno se está adelgazando la piel con tanto alcohol y luego más que luego meten del más corriente te pues te lastima más la piel ok dejen acomodo lo demás y ahorita regreso hay ok chicas ahí mismo dentro de plaza pasaje te pito entramos a axamex no sé ustedes lo viken pero ahí venden un montón de cosillas bien bonitas ahora fuimos por estos mantelitos que son como de plástico no sé pero están así como tejidos y la verdad están muy bonitos tienen un montón de diseños pero pues a mí me encargaron este gris y este como oro con gris es que me dijo gris claro y gris fuerte pero pues en realidad no había más que este que es como plata y este que es gris con plata está muy bonito estos costaron 6 1 2 3 4 5 6 por 100 pesos 6 por 100 pesos chicos 6 por 100 pesos chicos 6 por 100 pesos chicos y también ahí en axamex axamex compramos estos vasitos que están muy bonitos este ya tiene el vaso incluido el vaso el popote incluido este es el del hidrogel que le puedes meter al congelador para que se mantenga tus bebidas calientes aquí está el popotito ya nada más se lo insertas acá así y ya puedes tomar y pues lo padre es que le cierras acá y ya se tapa tu popote ya se protege y trae esta cosita aquí arriba y también miren se ve muy bello nada más que se lo quitamos porque si no no entra el vaso todos todos los vasos que les voy a enseñar ahorita tienen un costo de 95 pesos cualquiera ok este es otro ya sólo tienen verdes me dicen que les iba a llegar más pero que no sabían cuándo aquí están este tiene el unicornio por dentro y aparte es con los chicos nada más que no sé cómo funciona la luz la verdad no sé cómo funciona la luz voy a tener que volver a ir y preguntar cómo es que funciona la luz porque cuando llegué ya me estaban cerrando chicas y esto ya se va el lunes todo esto ya se va el lunes por eso ya se los quería enseñar porque ya se van porque ya se van aquí están miren y también se ve muy bello con el popote con el unicornio por dentro y esto también es con luz pero les digo que ya más bien les agradezco que me hayan atendido porque de verdad ya se estaban yendo ya estaban cerrando ya 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 les dije nada más quiero eso ya vendieron y sólo quedan verdes ya no hay más colores chicas no sé si les van a llegar más bueno ellos no saben me dijeron que no estaban seguros si les iban a llegar o ya no pero pues yo les hago saber AXAMEX está del lado de la entrada así como vas entrando está a mano derecha y ahí se va a ver arriba dice AXAMEX afuera tienen una vitrinita donde tienen exactamente todos esos vasos tienen termos tienen un montón de cosillas ahí que les gusta bueno a mí me gustaron pero bueno de AXAMEX se me perdió la nota pero eso le puse el precio en las cajas para que no se me olvidara y pues está dentro de la plaza pasaje tepito no hay pierde chicas espérenme deje voy por lo demás ok chicas ya volvimos a comprar lo que son las como se llaman estas cosas las mascarillas hidratantes estas ya las conseguimos a 4 pesos por docena mi clienta me había pedido sólo 20 pero pues yo le compré la docena bueno dos docenas porque si le compraba este 20 iban a quedar a a 5 y dije pues mejor porque dije voy a comprar una docena y es que le dije dame 20 y me dijo es que así te quedan a 5 y yo así de ok dame dos docenas y pues ya me dieron dos docenas y quedaron a 4 pesos miren de cerveza de puerquito kiwi esta es con vitaminas esta trae vitaminas para la piel te va a dejar la piel joven y suave te la nutre y te la deja con efecto cera de rosas de té verde de durazno pepino es que se las traje surtidas porque todas y cada una pues tiene diferente efecto y pues así ya se hasta de arroz miren y así ya se dan cuenta cuáles son las que le piden mas y ya sobre de eso pues ya volven a pedir pero ya las que se le venden mas pero yo digo que todas se venden mientes de carbón este es de leche de leche no había visto bueno digo de papaya de fresa y de manzana ah no este es de aloe vera bueno esas son las que le compre a mi cliente a las 24 y yo me compre este que es este un un antifaz este lo puedes meter al refri este lo puedes meter al refri no se si se los voy a sacar porque este es mio este lo puedes meter al refri chicas y ya nada mas te lo pones ay bueno tratas de que esto se atore así ya así ya men así debe de quedar y ya te lo pones y ya te ayuda a relajar los ojos a refrescar las tus ojos y pues es muy efectivo para las ojeras que yo ahorita no con unas ojeras que bueno este tuvo un costo de 20 pesos y esta como como gelatinoso lo metes al refri un ratillo para que este frio y ya te ayuda bueno eso fue lo que me dijo la chica no eso fue lo que me dijo la chica dentro que me tiene al revés ahí esta ok este antifaz costo 20 pesos chicas sale esperenme un momentito es que tengo por si no siempre dejo aquí un despapalle siempre ok ok ahora solo traje poquitos artículos de de fiesta que son las cortinas las cortinas ahorita la estan dando a 25 pesos por pieza a 22 por docena aqui esta me agrado que ahi si tienen la negra vean porque la negra solita la estan dando ahorita en 35 porque ahorita para las para las las graduaciones ponen asi la negra y la dorada porque no se pero o la negra y la blanca para las graduaciones ahora si que cada quien dependiendo yo imagino tambien el color del vestido de las niñas no se pero la negra la estan dando ahorita en 35 pesos y esa me la incluyeron dentro de los de la docena y me parecio pues muy bien trae de todos los colores la unica que me repitieron fue la blanca porque ya se les habia acabado no me acuerdo ahorita que color pero pues esta bien ok ok chicas estos tambien los compramos estos son los globos para las baby shower y todo eso para la revelacion de sexo y todo eso se ocupa vean trae rosa clarito y rosa un poquito mas fuerte para la niña dice baby heroes y aca el azul fuerte y azul claro igual dice lo mismo y van tienen de aqui como el tendedero de de ropita de bebe y estas traen mmm 6 piezas trae 3 fuertes y 3 claros a 20 pesos chicas osea se me hizo muy bien no se ustedes asi asi el paquetito asi 20 pesos osea se me hizo muy bien mi clienta me pidio 4 creo de cada uno y pues compre la docena porque me la daban a 20 pesos pero por docena y pedi 6 y 6 y si me lo valieron asi y dije ah pues esta muy bien ok chicas les digo que me dieron 6 y 6 y si me lo valieron como docena porque luego pues no puedo comprarte 12 de niña y 12 de niño es mucho y me dijeron no pues puedes llevarte 6 y 6 y 6 y dije ah pues esta perfecto y ya a 20 pesos cada uno se me hizo muy bien mmm ellos no tienen local estan en sobre la del carmen antes de llegar a argentina ellos estan ahi en en una como rejita ahi se ve la rejita donde tienen donde tienen todas las cortinas y y estos letreros de feliz cumpleaños y un monton de cosillas asi de fiesta pero pues eso fue lo que se me hizo mas economico y pues bien todo lo demas se me hizo un poquito mas caro y por eso solo compramos eso con ellos pero pues de poquito a poquito va llenando el cantarito chicas que mas me falta ok chicas y luego nos salimos a la ahora si que afuera de de plaza pasaje te pito y como a unos 3 locales de 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 ahi esta bolsas oscar que es esta esta nota si la guarde aqui esta la calle florida numero 44 colon local 8 a colonia morelos en alcaldia cuauhtémoc sale ahi compramos dos carteras dos ay dios dos carteras polo ay dios que fue escribe esta mujer compramos dos carteras económicas dos carteras polo una bolsa pues una como tipo maleta bolsa y una mariconera chicas nomas que híjole que fue escribe esa mujer las carteras económicas son estas estas tuvieron un costo de 30 pesos y pues están también hechecitas esta tiene como detallito este como pelitos y este conejito y esta roja tiene un pomponcito vean esta es diferente yo le traje estas porque ella me pidió una negra y una roja y por eso yo le traje estas aquí adentro viene su bolsita para que no se maltrate solo que la chica solo que la chica que me ha entendido es como medio malechona la verdad en lugar de que la sacara y la acomodara acá todo bonito no no la que sigue ahí está así va así me la debieron haber entregado chicas pero bueno y esta pues ni la bolsita trae no esta no trae bolsita esa se la va a tener que poner yo a ver en que bolsita para que no se maltrate no se raspe o algo así esas son de 30 pesos chicas estas son de 140 ay dios que feo escribe esta 110 bueno la cosa es que entre las dos fueron 260 130 no estas son de 130 chicas no en serio que que fue escribe esta mujer eh mira con mis hijos no y con mis hijos no tenía ya con esta no completa que tengo que estar descifrando los aeroglíficos esta pues si me la entregó así bien acomodadita bien bonita vean vean la diferencia de la de 30 y esta de polvo no osea si se ve bastante y se siente la diferencia en el material y este pues viene así la vieron aquí para las tarjetas más tarjetas y pues como les digo osea se ve la diferencia no y aparte acá tiene otro cierre para las monedas osea si se ve la diferencia no chicas no se ustedes que opinen pero si se ve bastante la diferencia de 30 a 130 no y igual me pidió negra y roja y pues la negra es exactamente lo mismo chicas la quieren ver la negra como que se ve más elegantiosa no y la roja se ve como más viva es exactamente lo mismo chicas miren ya vieron ahí es exactamente lo mismo aquí tiene su marca de polos o para los billetes no se porque para las monedas es este de acá no pero bueno cada quien ocupa su cartera como mejor le parezca no y pues están bellas y pues están bellas la verdad si están muy bellas ahí está acuérdense chicas este costó 130 pesos vale de todos modos chicas ahora sí ahora sí como se los dije al principio del vídeo les voy a poner todos los datos en la cajita de descripción para las que no alcanzaron a tomar el screenshot y todo eso y aparte pues porque la verdad no se le entiende nada aquí a la muchacha de veras ay dios esta mariconera es de 120 en serio chicas tengo que estar aquí descifrando jeroglíficos junto con mis hijos digo como con mis hijos cuando están haciendo tarea que esta es como tipo lona algo así vean el forro pues es que luego luego se ve la diferencia acá adentro viene su su como se llama su correa viene acá adentro otro compartimiento este es común ay no sé pero se siente rica la tela de adentro también ya acá adentro tiene otro cierre citó ya vieron ok chicas ahí está ya lo vieron acá afuera tienen otro cierre y pues este también es de polo no y esta costó 120 pesos me habían cargado también una mariconera de pink pero esa dice la chica que volaron ya no tenía de ningún color pero bueno ya saben que esto es así hay cosas que si puedes encontrar y hay cosas que aunque corras ya no encuentras ya saben que esto es así chicas que por más que uno le quiera comprar todo lo que le piden a veces no se puede y esta maletota costó doscientos veinte pesos hay azul y hay verde pero pues ella me pidió esto está bastante grande vean esto es todo lo del piso tiene aquí sus remachitos sus estoperoles para ponerla en el piso y no se ensucian acá tiene un cierre vean acá viene su correa también acá adentro viene un compartimiento con cierre también no se si se alcanza a ver ahí está miren aquí es para me aquí es un compartimiento y aquí tiene como para meterle cosillas ya vieron acá tiene otro cierre acá tiene otra bolsita otra bolsita y pues está bastante bastante grande la bolsilla esta la pueden ustedes hacer un poquito más pequeña nada más le doblan aquí tantito y le bajan esto así así y pues ya agarra otro 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 como modelo no sé cómo se le puede llamar así ya se ve un poquito diferente y aparece como mal maletita no ya vieron esta costó doscientos veinte pesos y la tela es este dependiente al agua y esta tuvo un costo de doscientos veinte ya si la quieres más grande que tienes muchas cosas que meter pues ya la dejas así y queda bastante 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 grande chicas vamos a meterle eso porque luego se me olvida ok esto fue todo lo que compramos en esa tienda chicas y la verdad tienen un montón montón de mercancía que vamos a ver si posteriormente nos dejan hacer un pequeño recorrido en esa tienda porque si tienen un montón de cosillas ok les vuelvo a poner la nota ahí están los números de teléfono ahí está a ver ojalá y si se alcance a ver nada más que vean sus híjole híjole chequen sus escribidos dice mi hijo tienes que estarle descifrando no lo inventes hay no bueno entonces esos datos se los dejo en la cajita de descripción chicas pasamos a plaza fuente del dragón porque también me pidió bueno ahora sí volvíamos volví a ir a plaza fuente del dragón con will a buscar estas este estas pilas recargables para el teléfono aquí te marca cuánto pila tiene el aparato este y esos costaron 100 pesos chicas ahí está viene con su cargador aquí es donde les digo que indica cuánta pila tiene vamos a ver si usted tiene pila hay no bueno la cosa es que acá le metes este ahí o que la canción como le gusta hacer mi batallada esto de veras entonces me checo lo y de veras eh de veras ok ya solo había negro porque hay negro y blanco como se ponen a ver ya solo quedaba negro ahí todo lo contrario de los cubrebocas y solo alcanzamos dos pero me dijo que le habían llegado otro modelo y ese a mí me agradó más la verdad pero pues mi clienta me había pedido de estos de este le compré los dos que le quedaban y le compré uno de los modelos nuevos que le llegó y ese es con lámpara chicas este es con lámpara este es con lámpara vean aquí está este tiene el 100% de pila no se alcanza ahí está este tiene el 100% de pila y aparte tiene lámpara ahí está la vieron no se ve ahí está este está muy padre porque pues te sirve para ver en la noche que te quedes sin luz y ya está muy bien y ya le mantienes le mantienes presionada acá para que se prenda y se apague la lámpara este costó 115 y este me agradó la verdad este me agradó porque tiene como más más utilidad no sé solo que este lo malo de este que digo lo malo lo bueno de lo malo de este sí pues que solo había verde no hay no no les llegó de otro color porque hay negro verde rosa y blanco y solo les llegó azul solo les llegó azul chicas es lo único malo de este porque en realidad me gustó este me gustó pero ahora sí que a ver qué que me dice mi clienta no pero este me agradó bastante mucho ok y ahí mismo con will compramos los ipad estos estos ipad ahí y estos costaron 170 pesos hay con will y pues ya saben que con él salen las cosas muy muy bien compramos uno azul uno uno azul uno rojo y uno naranja me pidió tres compré también estos y fue lo único que compramos con will sí fue lo único espérenme tantito bueno chicas y ya por último no sé dónde quedó la otra palmera pero bueno ahí nada más azul y rosa imagínense esta pero en azul no estas tuvieron un costo de 45 pesos es capacidad casi de un litro y ya ven que ahorita está mucho de moda todo este tipo de vasos raros en 45 42 de mayoreo y como yo le compré dos tres cositas pues quedó en 42 sale se ve muy guay miren ahí está así ya les digo se ve chiquita en la pantalla pero es casi son 900 mililitros lo que le cae sale también compramos licuachela pero ya no se las puedo enseñar chicas porque esas ya se vendieron esas las compré desde el martes y esas ya se vendieron ya se fueron le mandé solo una a miriam de esas de los colores ya saben de mírame bien de lejos era fosforescente verde fosforescente se veía muy muy padre la conseguimos a 62 pesos esos colores ya saben que son un poco más caros a 65 una pieza a 62 de mayoreo y pues tienen infinidad de colores chicas esas también también compramos estos vitroleritos que se me hicieron muy muy cucos este es de 250 mililitros de un cuartito y pues acá va su popotito en esto y todo el popotito y pues de verdad ahorita ya todo 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 lo hace en vaso ya todo lo hace en vaso y compramos y compramos encontramos chicas el foco con luz integrada este es el foco con luz integrada tiene esta cosita aquí por si tú no le quieres poner el popote y así le vas a poner el popote le quitas ese esa como tapita y aquí ya introduces el popote o si no le quitas este le pones este y por aquí ya sale tu bebida para que no salga tanto no y se prende de aquí abajo vean vean tiene tres este vean ahí se ve ahí ahí esta ya vieron ahí tiene tres secuencias ya vieron ahí esta tres y se apaga estas las conseguimos en 45 pesos trae el popotito un popotito delgadito que se dobla nada más que ahorita con mi despapalle que tengo porque esto lo fuimos a comprar desde el martes no desde el viernes va no es cierto no es cierto esto ya tiene mucho más tiempo porque les digo que hasta a miriam le mande y a miriam le mande desde antes del día del papá y esto lo compramos mucho antes ah miren aquí está aquí está el popotito que se dobla pero si ustedes le quieren meter el popotito les digo le tienen que quitar este porque aquí el popote no cabe y pues ya queda así y ya con la bebida pues se ve súper guay esto de hecho yo aquí los exhibí para el día del papá y se vendieron tres cuatro yo aquí los di en 60 pesos en 70 perdón no es cierto en 80 en 80 pesos los di chicas y uno si se me quedaban bien así como que pues que hace y así de pues no más por el traer luz no en 45 pesos los di en 80 ya me acordé ya nada más lo único que hacía era ponerle un moñito ahí para que se vea cuco así venía el popotito nada más que yo se lo saqué para que no se maltratara y chicas eso fue todo todo lo que compramos y pues eso que fue lo que se me había quedado rezagado que no se los había enseñado la licuachela definitivamente no se las puede enseñar porque se vendieron las cinco que compré se vendieron y pues ya no se las puede enseñar pero pues ahora que pueda voy por más para enseñárselas me quedaron unos cuantos vasos de estos también que no los enseñe tampoco para lo de día del papá esto los compramos a 10 pesos por caja y en la compra de 250 o más los estaba yo obsequiando porque pues son maneras de llamar al cliente no era para el día del papá me compraban 250 o más no era acumulable digo es acumulable no era así como que por cada 250 te doy un vaso no si me compraba 250 500 o 600 era un vasito nada más porque pues si no tampoco no me sale y eso es todo chicas creo que creo que si es todo creo no no sé de todos modos yo les iré enseñando todo lo que se me se me ha estado pasando enseñarles en el canal estos 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 los compramos en la en central de mayoreo chicas subiendo las escaleras subes tú las escaleras das a mano derecha y luego luego el primer puesto que ves ahí está una vitrina y ahí vas a ver las licuachelas los vasos todo eso lo vas a ver ahí chica y ahí va a estar todo esto también les digo porque también se me perdió la nota porque eso sí ya tiene un ratote que lo compré solo que no se los había podido enseñar pero todo esto lo compramos ahí en central de mayoreo así subiendo subiendo las escaleras a mano derecha ahí se van a ver las vitrinas con pues todo eso lo primerito que vas a ver en las vitrinas va a ser todo eso bueno las licuachelas son las que luego luego ves por los colores tan exuberantes que tiene y creo que es todo chicas ahora sí ya es todo espero entiendan comprendan me sigan apoyando no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba videito nuevo y esperen recorrido de juguetes de cosas para para fiesta para arreglos ya les voy a hacer recorrido de una juguetería nueva que encontré que está muy escondida pero tiene muy buenos precios y les voy a hacer recorrido de un lugar nuevo que encontré donde venden el papel de regalo moños y todo eso a muy buen precio también espérenlo muy muy pronto y bye bye